Gracias muchachos. Información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto donde se lleva a cabo un encuentro específicamente en el estado Zulia. Zulia unida por el Esequibo. Vamos a escuchar. Les voy a dar. En el simulacro electoral del domingo pasado, que triplicó la participación de cualquier simulacro en 24 años, que el Zulia o el estado de mayor participación en el centro de la historia. ¿Y por qué? Tendremos que preguntarnos, porque en el Zulia hay un sentimiento histórico, profundo, que se ha expresado en la gaita. La gaita zuliana de los años 60, 70, 80, 90, ha defendido los derechos de nuestros lagos, nuestros mares, nuestras tierras. Los derechos históricos en el Esequibo ha sido un sentimiento profundo, que ha crecido con el niño, con la niña zuliana. Desde que está en el hogar, desde que está en la escuela. Impresionante la fuerza del Zulia para defender los derechos históricos sobre el aguayán Esequibo. De punta a punta, diríamos. Porque el Zulia está en el extremo occidental de Venezuela, noroccidental. ¿Verdad? Pero sienten, como suya, la tierra del Esequibo, sienten sus ríos, sus selvas. Muy emocionante, de verdad. Yo amo mucho el Zulia, desde siempre. Creo que cada vez lo amo más. Y me emociona porque esto es una causa nacional. Ahí está un padre, miren, yo tengo aquí un documento de los jesuitas de Venezuela. Padre, écheme la bendición de allá, por favor. Señor presidente, un gran saludo y mi bendición, y la bendición de todo el pueblo zuliano. Dios lo acoge y Dios lo siga sosteniendo en su trabajo. Yo tengo aquí un trabajo del padre jesuita Armán González Coropesa. Y les puedo decir que no solo los jesuitas, sino los curas católicos, fueron los primeros en levantar la causa del Esequibo. Desde siempre, desde siempre. Cuando nadie hablaba de eso. Desde siempre. Es un trabajo muy hermoso. Y yo he llamado a la unión interreligiosa. De todos los que tenemos fe en Dios. En nombre de Dios. Invocar la paz para Venezuela. Siempre la paz. El mayor acto de paz. Lo tendremos el domingo 3 de diciembre. Porque cada voto que den los zulianos y zulianas, será un voto por la paz de toda Venezuela. Por la integridad territorial. Por los derechos de la paz. Cada voto de cada zuliana, de cada zuliano, allá en la costa oriental del lago, allá en Maracaibo, allá en San Francisco, allá en Perijá, nuestros hermanos Guayú, allá en el sur del lago, de punta a punta, del Zulia. El Zulia, el Zulia, el Zulia, será un voto de unión nacional, de paz, de integridad territorial. Yo denuncié ayer, y quiero aprovechar esta oportunidad, Héctor Rodríguez, quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar mi denuncia. Mucho plata, mucho billete, diría allá en el sur. Mucho billete está metiéndole a esos móviles. Mucho cobre para provocar a Venezuela. Mucho cobre. Mucho cobre está metiendo. Maleta de cobre, sucio, de dólares sucios de la ExxonMobil. Para una campaña, para comprar a políticos y a políticas, a politiqueros y a politiqueras. Para que salgan a sabotear el referendo. Para que salgan a dividir a los venezolanos. Para que salgan a confundir a los venezolanos, a las venezolanas. Yo le digo en el Zulia, desde el Zul y con el Zulia, a nosotros no nos confunde nadie. Y el domingo 3 de diciembre vamos, con las bendiciones de Dios, a votar por la exequilibrio y la integridad territorial. Estoy muy feliz de ver que Venezuela renace y florece en su unión nacional. Se aprovecharon de la división del siglo XIX, de las guerras intestinas, de que no teníamos Estado, de que no teníamos fuerzas militares, de que no estábamos unidos espiritualmente como estamos. Se aprovecharon del siglo XX también. Pero el siglo XXI nuestro es distinto. Estamos unidos. Tenemos conciencia, voluntad, tenemos fuerza, tenemos institucionalidad, tenemos Estado, tenemos fuerza militar y tenemos pueblo. Así que lo que viene es mejor para Venezuela. Y el 3 de diciembre será un gran día de fiesta y de paz. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y pido las bendiciones de Dios para el Julio y para Venezuela. ¡Que viva! ¿Que le mandan feliz cumpleaños, presidente, lleno de amor? ¿Que viva? Estoy oyendo esto, la canción. ¡Es cumpleaños! Bueno, yo le voy a pedir un regalo. Le voy a pedir un regalo. Ajá, jefe, ahora sí lo escuchamos Mira, creo que hay un concierto el domingo, Amelia Sí, presidente Un gran gaitazo Con el Esequibo, el domingo ¿Dónde va a ser ese gaitazo el domingo? Gaita, Música Llanera En la avenida 5 Julio 5 de Julio Bueno, el domingo hay llenado 5 de Julio en Maracaibo De repente me aparezco por allá Bueno, que Dios los bendiga Amén, amén Y les pido un regalo, un regalo para Venezuela Como dio Julio en Marroja Ustedes vieron el video de Julio en Marroja Bellísimo, desde Canaima Que bellísimo dicen Bueno, hay que distribuirlo Por redes, medios, calles, paredes Bueno, yo les pido que le den un regalo a Venezuela Como se le dio Yulimar La reina Yulimar Y ese regalo tiene que seguir Ir unidos en familia En fiesta, abrazados A votar El 3 de diciembre por Venezuela Por la paz Gracias Un abrazo Cezulia Que Dios los bendiga Gracias a esto Posición firme Lineamientos estratégicos Del presidente de la república Nicolás Maduro En defensa de nuestra Guayana Esequiba Presidente